muy buenas a todos amigos y amigas continuamos con esta aventura de nuestro querido amigo crash randy god este lo encontramos en la guardia de nitrus brigo que sería nuestro ante último jefe nuestro ante último enfrentamiento contra un jefe final así peleamos contra brigo que aparecía tantas veces en los bonos bueno no muchos bonos pero si un par de veces sin bonos complicados cobran lo que consiste en un inicio es en reventar la gelatina verde que salen de las pociones verdes que nos tiran y esquivar las rojas que esas nos matan primero tira una verde después dos verdes y ahora tres verdes atacó a perder todos los oscabucas peleando con las cosas verdes de manera muy tonta ahora como verán nitrus toma su poción y se transforma en este especie de increíble jugo y lo que tenemos que hacer es saltar sobre estas rocas y después saltar en la cabeza y lo derrataremos espero les esté gustando la guía muchas gracias por estar ahí un saludo grande a todos cuídense